Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, me dirijo a ustedes para saludar a mis compañeras y compañeros legisladores y al público que el día de hoy nos acompaña. Actualmente la sociedad se enfrenta a un proceso complejo y vertiginoso de cambios políticos, económicos, sociales y culturales, motivo por el cual existen nuevos desafíos y retos que afrontar. Ante estos desafíos es función del Estado, a través de sus distintos niveles de gobierno, crear las estrategias encaminadas a resolverlos. Desde el Poder Legislativo, estamos generando los espacios para que los jóvenes se expongan desde su propia perspectiva, las problemáticas que enfrentamos día con día y sus posibles soluciones. En este contexto, me es grato dar una cordial bienvenida a los 26 jóvenes congresistas que hoy nos acompañan y mencionarles que es motivo de orgullo y satisfacción. En mi carácter de presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, ser organizadora del Cuarto Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo 2019. Les exhorto a dar lo mejor de sí y tengan la seguridad que mis compañeros y una servidora trataremos de que sus propuestas no queden en el plano meramente mediático. El precio del éxito es el trabajo duro, dedicación y determinación. Enhorabuena y muchas gracias.